En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Apóstol San Judas, patrón de las causas imposibles, me pongo a tu cuidado. Con ferviente confianza, busco tu intercesión celestial. Ruega por mí en mis momentos de necesidad. Ayúdame a darme cuenta cada día de que no estoy solo cuando me enfrento a la enfermedad, el sufrimiento o el dolor. Ayúdame ahora, querido San Judas, a pedir a Dios Todopoderoso que me dé fuerza cuando esté en apuros, valor para superar mis ansiedades y el don de una completa curación de la mente y el cuerpo. Pídele a nuestro amoroso Señor que profundice mi fe y mi firme convicción en su poder curativo y que me bendiga con las gracias necesarias para aceptar lo que sea que nos espera a mí y a mis seres queridos. Gracias, oh San Judas, por la promesa de esperanza que ofreces a todos los que creen. Inspírame siempre para ofrecer este don de la esperanza a los demás. Amén. San Judas, tú fuiste testigo del poder curativo de nuestro Señor Jesús. Viste su compasión por los enfermos y moribundos. Tú mismo tocaste a los enfermos, compartiste las penas de los afligidos y animaste a los desesperados. Recibiste esta autoridad y poder de curación para obrar maravillas, para curar lo incurable, para sanar a la gente. Te pedimos que intercedas ante Jesús, que envíe su gracia salvadora para curar la enfermedad y el sufrimiento de, para levantar su espíritu abatido e infundir esperanza en su corazón. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó, comparte esta oración con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte al canal para más bendiciones. Amén.